Todo lo que es internet y más lo que es una fuente abierta es un catálogo en este tipo de letras para los pedófilos México es uno de los países líderes en distribución de pornografía infantil a través de estos medios de comunicación ¿Por qué? Por las circunstancias que presta el medio el anonimato, la dificultad para poder ubicar a estas personas hemos detectado y hemos estudiado que en México la distribución es a través de comunidades pedófilas vía correo electrónico es decir, que por medio de correos electrónicos intercambian, difunden, distribuyen, comercializan, publican material de contenido pedófilo o sea, relaciones sexuales de mayores de edad con menores de edad en las diferentes series que se han ido manejando aquí de 0 a 3 años, de 3 a 7, de 7 a 12 y de 12 en adelante entonces, si existen a nivel nacional muchas comunidades son bastantes y que el hecho de este medio de comunicación el internet sirva para establecer foros y grupos en los diferentes servicios que existen ha dado como resultado que dentro de esos grupos y dentro de esos foros y dentro de esos blogs pueda, dentro de esas redes sociales también pueda existir comunicación para el intercambio, la difusión y todo lo que tenga que ver con una organización encaminada a difundir material pornográfico infantil con dos fines fundamentales que es el lucrativo y la parafilia sexual no es tan fácil entrar a un buscador a google y encontrar pornografía infantil una de las medidas de seguridad básicas en una comunidad de pederastas a través de internet son sus métodos de seguridad entre ellos no tan fácil abren los lazos de comunicación no tan fácil puede uno entrar hay una serie de procedimientos entre ellos de verificación de identidad de cuentas de correo de password de contraseñas que utilizan para poder ingresar a la comunidad y empezar a intercambiar inclusive hay foros en los cuales también hay que depositar cierta cantidad o pagar cierta cantidad en línea para poder ingresar a catálogos de niños y empezar a ver a catálogos de grupos de este tipo de material es básico la supervisión del padre de familia a un pedófilo le lleva aproximadamente de 15 a 20 minutos el coaccionar psicológicamente en los menores de edad para poder realizar una filmación vía webcam de sus partes íntimas del cuerpo del menor y haciéndose pasar del otro lado del mayor como un menor de edad ¿no? coaccionan influyen psicológicamente para poderlo para poder el niño desvestirse y tomar esa imagen quizá es el principio de un ciclo de un ciclo este delictivo de esa persona a lo mejor ahí inicia el contacto y que más adelante con el constante con la constante comunicación vía messenger vía correo electrónico vía foro pueda llegar a concretarse en una relación sexual consentida o no consentida eso ya es otro punto no intercambiar información verificar qué imágenes de nuestros hijos están subiendo qué imágenes están subiendo a una red social a un foro qué imágenes están intercambiando por correo electrónico no proporcionar nombres datos generales domicilios teléfonos ¿por qué? porque todo eso se le sirve también en un momento dado a este tema de la pornografía a conocer más del menor de edad con toda confianza pueden estamos a sus órdenes en las oficinas de la investigación cibernética de la procuraduría y en el teléfono 52 42 64 18 así como el correo disponible institucional que es el g y c arroba pgjdf.gov.mx para solucionar ahí dudas consejos canalizarlos en un momento dado ante el ministerio público para realizar el trámite correspondiente y iniciar la investigación y llegar a esclarecer los hechos que se investigan